Recibe un código, ingrésalo y listo. Los consumos de Super G-Prix y los pagos con tarjetas de Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Tanquea y sé uno de los 30 ganadores. Primax, siempre más. La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con mi fondo de fiducia. La primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde 25 dólares. Con mi fondo, ahora invertir es para todos, para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación triple A menos y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en línea telefónica con el señor doctor Jorge Yunda, alcalde de la capital de los ecuatorianos. Doctor Yunda, bienvenido. Buenos días. El día de ayer parece que se complicó un poco la salud. Esperamos que se haya recuperado. No es consecuencia de haber dado positivo el COVID. Eso parece que va superando. Doctor Yunda, entonces comencemos por su estado. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos los amigos orientes. Bueno, gracias a Dios saliendo de esta difícil enfermedad que justamente hace más de 21 días pues vi positivo y a los 14 días tuve la oportunidad de tener el alta, de dar nuevamente negativo, días difíciles, aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía que es un virus muy impredecible, muy traicionero. Pero pese a los cuidados que yo tuve durante los ocho meses, pues en algún momento, en algún lado esto me contagié y hay que seguir luchando, hay que seguir evitando este contagio porque, repito, es una enfermedad muy impredecible, muy traicionera. Para, digamos, para un poco enlazar adicionalmente con el panel que acabamos de tener sobre seguridad, microtráfico, con el arquitecto Fernando Carrión, el doctor Daniel Pontón, el teniente coronel José Luis Erazo, los tres, los tres un poco coincidían en cada uno de los temas que la seguridad tiene que ver con algo integral, con una visión de la política pública, pero coincidían también en que los GATS deben integrarse con un mayor, incluso nos recordaban, oigan, aquí hay una tasa de seguridad que cobre el municipio y que entonces decir eso no está en mis competencias parecería que no es la mejor respuesta, doctor Yunda. Bueno, nunca hemos eludido o evitado las competencias que están establecidas justamente en esta coordinación con autoridades gubernamentales y en esta pandemia ha sido una buena muestra de coordinación con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con nuestros agentes metropolitanos y desde nuestras competencias desde luego, pues de repente estamos en el control del espacio público que hoy se ha profundizado totalmente el tema de la venta ambulante por la situación económica, por la pandemia, que seguimos buscando alternativas para poder readecuarlos, para podernos organizar el tema de la iluminación, el tema de todo lo que significa colaborar con las autoridades nacionales y hacer una sinergia, yo creo que la seguridad es responsabilidad absolutamente de todos, desde luego no recibimos esta responsabilidad y tenemos que seguir trabajando coordinadamente con las autoridades nacionales. El señor Teniente Coronel Erazo, el director de la Unidad de Control de Tráfico, decía que han tenido una reunión con el encargado en el municipio y estaba, yo diría, nos comentaba cómo han descubierto otras informaciones que el municipio tenía y que si esa coordinación podría hacerse, además de los recursos, poder implementar otras cosas. ¿Hay una política que usted pueda señalarnos de seguridad desde el municipio de Quito que digan que usted en cambio como municipio necesitaría, cómo de alguna manera, por ejemplo, formar a los policías de tránsito, a la policía de tránsito, a la policía municipal, cómo integrarlos también, a lo mejor puede en esta colaboración, señor alcalde, encontrar unas respuestas para darnos más seguridad a los ciudadanos? Bueno, sí, totalmente. Mira que Quito tiene ahora más de dos mil cámaras de videos de vigilancia. Nosotros hemos implementado una cantidad de decenas y cientos de cámaras de reconocimiento facial en donde están conectados al ECO 911. La participación en el espacio público de la gente de tránsito es más disuasivo, pero estamos siempre conectados, coordinados para llamar a la Policía Nacional. En lo que tiene que ver el agente metropolitano, claro, es un civil que tiene un uniforme, que está también acompañando al ciudadano en el espacio público, pero desde que tuvimos ese lamentable fallecimiento, un asesinato, ¿no? ¿Perdón? ¿Eso fue un asesinato a un agente metropolitano? Fue un ataque violento por puñaladas a un agente metropolitano, que como le explico, es un civil que está con su uniforme, porque nosotros no tenemos la docencia. No es una policía, claro. Realmente, ni en forma física, entonces estamos ya coordinando con la Policía Nacional para hacer los operativos, para que podamos sumarnos y seguir buscando esta sinergia de darle la seguridad a la ciudadanía. Señor doctor Yunda, para pasar del tema, claro, el agente metropolitano es como un poco sacarle a la calle desprotegido y se vuelve, claro, un punto al que le pueden atacar y eso hay que evitar, porque tampoco es que podemos mandar a la gente con más inseguridad de la que tienen y el trabajo de cuidar el espacio público, sí, es casi, casi absolutamente del municipio. Y hay una cosa que frente a eso, si usted quiere comentar esto otro también, hay una gran preocupación el tema de la basura, la relación del municipio con la empresa y nada menos que un juez en Guayaquil resulta que termina por la decisión municipal. El seguimiento que usted ha hecho a eso, ¿no ha sacado la bandera de Quito como en Guayaquil habrían sacado la de Guayaquil por que un juez haya tomado una decisión así? ¿Qué está planificando doctor Yunda? Bueno, primero en torno a lo que hablaba del agente metropolitano, nunca lo vamos a poner en riesgo su vida porque es un agente civil que tiene un uniforme que muchas veces en forma, diríamos, errada, a veces un grupo de la ciudadanía piensan que están preparados para dispersar manifestaciones violetas o que están para poder defender frente a alguna conmoción política. No, para eso está la Policía Nacional, para eso están las Fuerzas Armadas y el agente metropolitano, como usted bien lo dice, pues está en el espacio público acompañando a la ciudadanía. Cierto es que estamos cada vez capacitando, cierto es que cada vez estamos dotándoles de mayor seguridad y en sinergia con las autoridades nacionales para no exponer a nuestros agentes de tránsito, a nuestros agentes metropolitanos, de tránsito, de control, etcétera, que no tienen por qué salir en una situación de arriesgar su integridad física, de arriesgar su vida. En lo que tiene que ver con un tema jurídico de la empresa de Maceo, evidentemente en las administraciones anteriores se firmaron contratos, contratos que de acuerdo a lo jurídico y a la empresa son lesivos para la ciudad. O sea, seguiremos nosotros defendiendo los intereses de Quito en los tribunales, en la justicia, en las últimas consecuencias, porque ese es nuestro deber, nuestra función. Pero estos contratos son firmados en administraciones anteriores. Claro, eso justamente decían desde Maceo, o sea, esto es un contrato que ya tenían, pero si es que ustedes encuentran que es lesivo, si la propia empresa dice, oigan, aquí nos están cobrando mucho, digamos, para no hacer. Y encuentra usted un juez, primero, su vicealcalde, concejal suyo, es abogado, era decano de jurisprudencia, tiene otros abogados como concejales. Encontrar un camino para impugnar incluso que un alcalde de, que un juez de Guayaquil tome y nos enfrenten, nos saquen de la plaza de Quito y se rían de lo que están haciendo, doctor Yunda. Bueno, sí, justamente en esa materia jurídica es en donde nosotros estamos defendiendo a la ciudad, se están tomando otras acciones jurídicas, otras acciones de protección para la ciudad, para los intereses, porque nosotros defenderemos justamente los recursos de la ciudad de Quito, los contratos que beneficien a la ciudad de Quito, en este caso, pues, un contrato que encontraron... Es lesivo para la ciudad. Así que seguiremos trabajando en defender desde la parte jurídica. Y en la parte de Maceo y el tema del manejo de la basura, han encontrado ya algunas soluciones para ver cómo se va a manejar en sus diversas etapas. ¿Cómo están esos contratos, señor alcalde? No sé si ya usted se ha interesado más. Maceo tiene que tener también un rol que, a través de usted, preside estas empresas. ¿Cómo están esos contratos? Hay ahí esa empresa que produce energía eléctrica. Han revisado eso. ¿Dónde van a poner la basura? El contrato de los liciviados. Tiene una tarea bastante ardua y que nos tiene que contar, doctor Yunda. Sí, en la parte ambiental. Quito viene desde hace muchísimos años heredando un tema que a este momento ya es caduco, que es arcaico, que es de enterrar 2.200 toneladas de basura y cada vez hacer más huecos en la tierra para seguir enterrando más basura. Esta basura produce el exiviado, que son unos líquidos altamente contaminantes para el medio ambiente. Eso no puede seguir así. Está la empresa de Mgir, la empresa de Maceo, se está trabajando para que su modelo de gestión pueda irse hacia una clasificación de la basura, hacia una reutilización de la basura, hacia una tecnología amigable al medio ambiente, que ese es nuestro trabajo, diríamos, en esta administración, para dejarle a Quito solucionando el problema de no seguir enterrando más 2.200 toneladas de basura diaria. Tenemos que, y además que enterramos recursos económicos, además que enterramos materias primas para hacer una serie de materiales. Entonces, en ese trabajo estamos totalmente concentrados para que en esta administración, en mi administración, podamos dejarle a Quito un tratamiento de vanguardia, un tratamiento amigable con el medio ambiente, ya no más enterrar basura y seguir contaminando la naturaleza. Doctor Yunda, el Mgir tiene, y le decían, no sé si usted ha hecho el seguimiento, esa empresa que genera electricidad, ¿cómo está ese contrato? No le voy a dar más pistas, espero que usted, si conozca de ese contrato y de esa empresa a la que estoy hablando. Bueno, sí, hay un contrato firmado igual en administraciones anteriores, en donde se toma el gas metano de lo que produce la basura en Mgir, y este gas metano que es altamente tóxico para el medio ambiente, se transforma en electricidad. Está firmado un contrato con una empresa en anteriores administraciones, lo hemos revisado, y creemos que es un proyecto que, al menos en ese sentido, es el único en el Ecuador que cogemos el gas metano que produce la basura y la transformamos en electricidad. Habrá que revisar cómo repotenciar mejores condiciones del contrato en favor de la ciudad, pero son ya contratos que se vienen heredando de administraciones anteriores. personalmente yo creo que hay que seguir trabajando para que este gas metano, que es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono, que el monóxido de carbono, entonces estamos trabajando para que se pueda tener mayor rentabilidad, diríamos, para la ciudad. Es una buena muestra ya que se comience a trabajar con este gas metano. Bueno, esperemos que sí, que los contratos así sean de administraciones anteriores. Hay que buscar la forma de que estén al servicio de la ciudad y no como han firmado las otras administraciones, al servicio de otros intereses. Doctor Yunda, pasemos entonces ahora al tema de fijar la tarifa. Se ha dicho que ya hay un estudio, que hay un planteamiento, que está lista ya casi, casi la decisión del Consejo Municipal para hacer esto. ¿Usted cómo ha visto en este tiempo que le ha tocado, además de enfrentar su propia enfermedad de la pandemia, ha tenido la posibilidad de hacer ese seguimiento y tener una visión sobre el tema tarifas de transporte, doctor? Bueno, más que tarifa, yo me referiría, Francisco, a un sistema de transporte público totalmente arcaico, caduco, que hemos heredado igual de los últimos 50 años, diría yo, en donde el transporte público es un bus, que una persona compra un bus, que le ve al ciudadano no como un sujeto de derechos de transporte público de calidad, sino que le ve como 25 centavos y comienzan a corretearse en las vías, comienzan a aguantarse en las vías, comienzan a contaminar la ciudad, comienzan a buscar quién lleva más pasajeros. Ese sistema está totalmente ya caduco en función de que es inseguro, en que no hay cobertura para los lugares más alejados de Quito, para que es un tema casi, casi unipersonal de los transportes de buses que tienen o tienden a tener recorridos por vías y rutas que son mucho más atractivas, en otras ni siquiera hay buses. Entonces, todo esto, a puertas de que se inaugure el metro, hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza que discutirá el Consejo Metropolitano para mejorar sustancialmente este transporte público. ¿Qué es lo que propone esta ordenanza? Que un bus, si lleva 10 pasajeros, gane exactamente lo mismo que otro bus que lleva 70 pasajeros. Que un bus pueda llegar hacia los lugares más alejados de la ciudad, que podamos tener un sistema único de recaudo tanto en el metro como en el trole, como en los buses. Es decir, ya no hay un manejo de dinero físico en efectivo, sino una tarjeta que podamos tener una caja común que se pueda subsidiar ciertos tramos de la ciudad que no son tan rentables ahora para el transporte público o privado. En ese sentido, se está trabajando que eso va a demandar a lo mejor unos centavos más, pero por supuesto que tenemos que hacer ese esfuerzo porque, caso contrario, todos los días y todos los años nos vivimos quejando de las correteadas de los buses, de que paran donde les da la gana, te recogen donde les da la gana. Se contamina porque inclusive hay una tarifa que puede estimular la electromovilidad hacia quienes ya quieren dejar esos buses de combustible fósil y irse hacia buses eléctricos. Entonces, hay un trabajo muy profesional, muy técnico para mejorar el servicio de transporte público y en ese sentido pues estamos trabajando y esperamos la responsabilidad de cada uno de los señores 21 concejales para dejarle a Quito un nuevo modelo de transporte público. Doctor Yunda, algunos van a decir no a la ordenanza por un tema de, digamos así, populismo de transporte a estas alturas, ¿no? Mientras hay sectores del transporte que se quejan por el precio, hay otros sectores que van a decir, bueno, alguien tiene que asumir, pero no dicen de dónde sacar la plata para asumir esto. ¿Cómo equilibrar ese discurso para que usted pueda tener una mayoría y llevar adelante un proyecto? Porque parecería que la ordenanza lo que demuestra ya es un proyecto de definir el transporte público. ¿Cómo va a lograr convencer de que no ataquen con todo frente a una propuesta de ordenanza, doctor Yunda? Bueno, haciendo conciencia del servicio que tenemos deficiente, del servicio caótico que hay en la ciudad de transporte público desde hace muchísimo tiempo atrás. Esta ordenanza busca una caja común, esta ordenanza busca agrupar a los casi 3.000 buses que existen en la ciudad capital, porque no es lo mismo comprar cuatro llantas que comprar 3.000 llantas. Todos esos modelos de escala económicos hacen que podamos optimizar y que no estemos en lo que la ciudad se ha convertido en un subsidio de millones de dólares en que la ciudad siempre ha estado quejándose de un transporte público y desde luego, pues, si es que no hay estas mejoras que están en la ordenanza, el transporte siempre seguirá costando 25 centavos, pero 25 centavos que no le permite o que entre en un círculo vicioso en el que no le permite mejorar el transporte público ni tampoco le permite al usuario tener beneficios del servicio como tal. Hay como alrededor de 40 ítems de transporte público que tienen que cumplir cada uno de los operadores, tienen que firmar nuevos contratos van a ser por licitaciones o? Justas y frecuencias para alimentar el metro de Quito, es decir, es una ordenanza integral, completa para mejorar el transporte en la ciudad capital, caso contrario, seguiremos quejándonos de lo mismo que siempre en todos nos hemos quejado de este servicio del transporte público. Doctor Yunda, para el transporte van a ser licitación para que oferten los señores buceros el servicio? Bueno, nosotros haremos licitaciones nacionales e internacionales para el servicio, para las rutas y frecuencias, para quienes quieran participar, esto es completamente abierto, quienes quieran mejorar el servicio de la calidad del transporte público en la ciudad capital, pues bienvenidos, sean nacionales, sean internacionales, Doctor Yunda, ¿podría comentarnos algo sobre el metro? ¿Cómo está previsto ya que fecha? ¿Cómo están las pruebas? ¿Le han informado sobre eso el gerente del metro? Por supuesto, todas las semanas, todos los días estamos pendientes de esta obra que está ya culminando su construcción en el 98, 99% de su culminación, están realizándose las pruebas con éxito durante todos estos días en las diferentes velocidades, en las diferentes paradas, en las diferentes rutas que el metro está dando satisfacción en cuanto a su funcionamiento, a su terminación de la construcción. una operadora internacional estará a cargo desde luego con un concurso de igual manera transparente en donde alguna empresa internacional de Chile, de Medellín, de Barcelona, de Francia, de Madrid, venga a enseñarnos a operar el metro durante unos dos o tres años para luego con ese know-how y ese traspaso de conocimiento podamos seguir operando esta gran obra que está culminando y que está avanzando sin ningún inconveniente. señor alcalde para concluir y después vamos a tener un diálogo con Nicolás que de aquí dice un especialista de epidemiólogo investigador ¿cómo está? ¿tiene una evaluación de cómo está el tema de la lucha contra esta pandemia? ¿el rol del municipio usted que ya con más experiencia diríamos así de haber sufrido usted mismo? ¿una evaluación de eso doctor Yunda? Bueno el mundo entero está sucumbiendo Francisco y amigos oyentes frente a esta enfermedad impredecible y traicionera nunca nos hubiésemos imaginado que las ciudades más importantes del primer mundo en Europa otra vez estén cerrando otra vez estén en confinamiento otra vez estén con sistemas sanitarios totalmente saturados enfrentando nuevas olas con mayor complejidad que las primeras olas nuestra hermana ciudad de Guayaquil que perdió casi veinte mil vidas humanas que parecía que ya estaba inmunizada otra vez está prohibiendo actividades grupales cerrando el malecón cerrando la nueve de octubre cerrando lugares de dónde de dónde se iban a comer etcétera ¿por qué? porque este es un virus que mientras no hay una vacuna mientras no hay un tratamiento efectivo se transmite de una manera tan impredecible que nos hace que nos hace nuevamente conciencia en la ciudad capital que tenemos que lamentar ya más de mil seiscientos muertos pero que aún no ni siquiera hemos pasado la primera ola ni el primer rebrote lo único que nos queda es la conciencia sanitaria la corresponsabilidad del ciudadano evitar este tipo de aglomeraciones acá hemos ya tomado las medidas de una romería muy tradicional de fe hacia el quince bueno lo haremos el próximo año ciudadanos hoy por hoy la fe estará dentro de cada uno de nosotros las fiestas de Quito las de fin de año las de navidad tenemos que tener todos los cuidados necesarios para no tener que lamentar las situaciones que están ahora viviendo Europa Quito no puede volver a un nuevo confinamiento Quito no puede volver a una nueva cuarentena por nuestra economía frágil porque lo que nos ha causado esta pandemia también es niveles de pobreza muy muy profundos y por eso es que lo único con lo que tenemos que seguir luchando es con lo que se está realizando en esta coordinación del Ministerio de Salud y sobre todo la corresponsabilidad ciudadana Doctor Yunda muchísimas gracias nos alegramos que ya está bien ya habrá tiempo de conversar sobre otros temas por ahora muchísimas gracias por compartir esta visión de su retorno Doctor Yunda muchísimas gracias Francisco muchísimas gracias a todos los de Radio Democracia y un llamado repito a la ciudadanía ya habrá posibilidad de abrazarnos de festejar a Quito de ir a las romerías de ir a todos los encuentros que como identidad quiteña pues siempre hemos sido personas sociables personas que nos reunimos con nuestros amigos con nuestros familiares no pasará nada si es que en este año tenemos que suspender todas esas actividades lo haremos con el doble de cariño y esfuerzo el próximo año pero seguramente ya tendremos una vacuna muchas gracias buenos días buenos días ha estado con nosotros el señor doctor Jorge Yunda alcalde del distrito metropolitano de Quito de inmediato queremos saludar al señor doctor Nicolás Kiriakidis docente investigador de inmunología de la Universidad de las Américas doctor Kiriakidis bienvenido buenos días la primera pregunta para acercarnos sería las vacunas y estas vacunas que nos ofrecen y una primera cosa es dicen que el 90% de efectividad claro que es un 10% y le pregunto en en